Trofeo décima feria internacional del libro. Esta noche se entrega por primera vez este trofeo. El libro que están viendo está hecho con el concepto de un libro real. Pudimos haberlo hecho fundido, pero quisimos hacerlo a mano. El trofeo está construido en madera de caoba centenaria y está hecho en diferentes tipos de metales. Cobre, el acero inoxidable, el bronce, una artesanía como lo están viendo. ¡Gracias!